Yo sé que yo no vengo a agradarles, yo no vengo que me aplaudan, yo vengo a sacar en la casta a ese joven que demencia, yo no soy de acabar una lucha, darte la mano, abrazarte, no, nos acabamos de partir la madre para que hagamos esas mamadas, déjame decirte que tenía mucho tiempo, que no enfrentaba a un joven con estos bien puestos, pero deja eso, deja eso a un lado, que los tengas bien puestos, te gusta, amas lo que haces y déjame decirte que eso, eso te va a abrir muchas puertas, el dinero, los aplausos, tal vez eso en un momento no importa, pero lo que importa es que disfruta lo que haces, que te gusta y eso, créemelo, pero por seguro que no sé si un año o dos años te va a llevar a un lugar bueno. Me dio mucho gusto conocerte y espero que esta no sea la última. para mí, para mí es un gusto venir a tierras tapatías y encontrar a la gente que aplaude que bebe chelly y se la pasa de poca madre, muchas gracias que todavía faltan luchas bien chingonas, gracias y disfruten un chingo.